hola a todos hoy voy a empezar nuevos vídeos un playlist sobre servidores sobre servidores pequeños para para casa o para una empresa pequeña que quiere tener su propio servidor es una muestra voy a explicar hoy que es un servidor un poquito y después voy a afirmar cómo instalar servidores cómo configurar servidores cómo hacer servidores de correo servidores de páginas web de hosting cómo instalar algunas páginas o hacer negocio en internet e instalar su tienda virtual y algo parecido buenos servidores servidores claro que empresas grandes tienen servidores potentes pero hay empresas más chiquitas hay algunas gentes que trabaja directamente desde su casa con internet y quiere tener su propio servidor a no sólo publicar en facebook por eso que es servidor todos sabemos qué está páginas en internet pero algunos y escuchamos sobre servidores servidores pero algunos no sabe dónde está en internet dónde está esto nube dónde está estas páginas páginas está en servidores 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 es unas computadoras que está directamente todo el día encendida no se apaga casi nunca solo para limpieza o para reemplazar algunas cosas que se quemó digamos no y siempre está conectado a internet mejor si tienes ip fijo que no se cambia para nada su número de ip o bueno algunos también aprovecha algunos programas y todavía es que no puede conseguir ip fijo usa ip dinámico que cambia poco veces entonces bueno esto también si quieren voy a explicar después entonces qué es servidor es una computadora es más potente mejor directamente tenemos que mejor tener más memoria que se puede tener quiero decir que como mínimo necesito 8 o 16 gb de memoria como mínimo para un servidor pequeño que quieres que va a estar en internet no servidores de archivos que pasa por ejemplo estoy explicando sobre servidores de internet no son servidores que gentes usa una empresa para pasar archivos o guardar sus fotos no es de internet servidores de servidores de servidores de servidores de servidores servidores de correo por eso más memoria que tenemos mejor más núcleo que tiene microprocesador mejor como mínimo a partir de 4 6 8 núcleos hay micro micros ahora AMD que tiene y 6 y 8 núcleos y que no son tan tan caro se pueden pensar con estos equipos después no hace falta tener por ejemplo un gabinete el gabinete puede ser raqueable puede ser común un gabinete común de una computadora común que también va a servir solo eliges gabinete por tema de dónde va a estar este servidor si tienes bastante lugar y no te molesta puedes elegir un gabinete común si no tienes mucho lugar yo prefiero un gabinete así fino viste estos servidores están en estos gabinetes por ejemplo nuestros servidores están todos sobre estos gabinetes porque no ocupa mucho lugar no tenemos mucho lugar para servidores después tiene que tener bien ventilación mejor si tiene un cooler de entrada un cooler de entrada que agarra aire y empuja por acá el cooler de fuente fuente más potente mejor pero si es chiquitito esto demuestra es un servidor de muestras donde voy a empezar a instalar cosas y mostrar y para grabar vídeos y puede agregar un cooler adicional también para salida de aire digamos tiene que saber que este servidor va siempre estar encendido encendido yo recomiendo tener como mínimo como mínimo yo acá para mostrar voy a usar un disco rígido pero como mínimo recomiendo tener dos discos rígidos si alguno pone y cuatro discos rígidos y configurar right para que trabaja como espejos si cae un disco rígido empieza a dañarse segundo levanta igual información hasta que no cambias un disco rígido dañado digamos yo recomiendo tener dos plaquetas de red acá un plaqueta de red acá y otra plaqueta de red que tenemos por ejemplo en placa madre no para que dos plaquetas de red una va a conectarse mejor con mucho más velocidad que tienes vas a conectar a un switch a un switch o un router o directamente al cable de internet digamos esto va a internet no y a otro nosotros configuramos para usar con con red interna porque para asignar un ip un ip público para una tarjeta de red y otro va a tener un ip de red interna porque red interna porque siempre siempre igual para configurar servidores para instalar para cambiar algo en su empresa más rápido mucho más rápido usar red interna es mucho más rápido que cargar por internet pero contesta servidor con sus datos para entrar para ver páginas web para por ejemplo leer correo y todo es por internet por eso esta diferencia entonces como es un servidor lo viste es una computadora digamos casi común con plata que puedes gastar para que se queda más rápida pero igual más no hace falta tener nada no hace falta tener por ejemplo ni cd room ni monitor ni placa de vídeos nada tiene que tener una salida de vídeo esta nada más para que para conectar monitor cuando configuras cuando instalar sistema operativo sistema operativo que voy a explicar que instalar va a estar diferente pero normalmente se usa linux se usa linux y se usa linux server nos donde no hay nada de escritorio digamos donde no hay dibujitos ni nada es todo con comandos con comandos que va a dar para configurar primero es servidor después esto todo más fácil por eso si alguien quiere conseguir digamos mis recomendaciones puede para probar agarrar alguna computadora que tiene en casa tirada o algo que no no usa si hay algunas así puede probar usar también como un servidor pequeño puede empezar configurar aparte linux no requiere tanto potencia de memoria de micropesador como windows digamos que tiene dibujos que tiene escritorio y todo pero igual si para servidores porque necesita potencia para que si hay mucha gente que va a conectarse para leer su página o usar su correo ahí tiene que atender a todos su servidor para cargar usamos por ejemplo un vez teclado mouse monitor conectamos no pero es sólo primera vez conectamos a una lectora externa para poner primera vez si de instalación pero después todo esto no se usa después está servidor conectado sólo con cable de electricidad 220 y con una o dos cables de red nosotros usamos dos cables de red uno interno otro de internet digamos pero también también puede usar con uno solo solo que instalaciones y todo va a estar mucho más lento digamos hay que instalar un poco incómodo que más para servidores también hay que configurar bios de placa madre para que cuando arranca arranca directamente que no lea errores para que arranca sin conectar teclado y sin conectar mouse para que no se para arranca y para que arranca automáticamente después de corte de electricidad automáticamente después de corte de electricidad cuando aparece otra vez electricidad automáticamente tiene que arrancar placa madre y usamos estabilizadores o UPS de electricidad para que bueno no se quema dejamos nuestros servidores o no se hace reinicio cada rato que se hace o luz un poquito bueno sube o baja electricidad es esto entonces primer vídeo yo quería sólo explicar sobre cómo está servidor cómo armar un pequeño para probar para estudiar tema de servidores y después con otros vídeos ya voy a explicar cómo instalar servidores cómo configurar cómo tener varios php en el mismo servidor varios version php porque hay muchas páginas que usa una versión php y hay otra que usa más vieja versión php y puede estar en el mismo hosting bueno chao hasta el próximo vídeo